Julio Salinas estará aquí enseguida con nosotros para comentar esta gran final de la Copa de Su Majestad el Rey con ese balón que recoge Gil Manzano, el balón de Rillo Roberto por el lado derecho a Jordi Alba por la parte izquierda al derecho en Sonsi Banega, Almudo Vázquez por delante, Correa a la izquierda, Sarabia... Vamos a ver Messi, Messi que golpea, el lanzamiento de Messi, la parada de Escudero trata de irse Messi, el centro Soria con los puños Coutinho y Suárez, sigue Coutinho ante Soria, centra Coutinho, Suárez... ¡Gol! ¡Suárez! Ha marcado el Barça en un lanzamiento largo... ...y el Sevilla crea el peligro, intentó el remate el Englet, el que ha despejado es Piqué, este es Vázquez de nuevo, Vázquez para Correa, el remate de Correa... ...yó salir Coutinho, juega Anzonzi, se prepara para el disparo, no, la apertura para Navas, vemos a Navas en el área junto a Jordi Alba al centro de Navas... ...dos veces ha tenido que saltar Gil Manzano, ve Messi la entrada de Suárez, gran balón de Messi para Suárez... ...y ha estado Suárez, aguantó Messi la presencia de Suárez, gran recorte de Suárez... ...se ha ido ahora de la posición de disparo, este es Iniesta, va a tirar Iniesta al palo... Ese es Navas, el centro de Navas, con mucha intención, el remate, Zilesen... ...ha parado, se ha metido Suárez, Iniesta, Jordi Alba, Navas, la pelota de Iniesta, el taconazo a Messi, gol... ...gool... ...gool... Uy, como se lo ha llevado Suárez, Suárez, se va Suárez, Suárez, Coutinho y Messi, Messi de nuevo para Suárez... ...qué pelota le ha metido Messi a Suárez... ...gool... ...doblete en el día de hoy, recordemos, marcó en la vuelta de octavos ante el Celta, en la vuelta de cuartos ante el Español y un gol fundamental... ...abrió en Zoncia a la derecha para jugar con Navas, atención a Navas, con Jordi Alba, el centro de Navas... ...ha tocado la lucha de la final, vamos a ver ahí el balón de Sarabia, la oportunidad para el disparo... ...se ha entrado también, este es Messi, Messi para Iniesta, Iniesta, Iniesta que se va de Soria... ...gool... ...verestacular, Iniesta, no te vayas, Iniesta... ...gool... ...gool... ...de Andrés Iniesta, que vuelve a marcar en una final... ...de Messi en el balón parado, Suárez, ha parado Soria... ...de recorrido en horizontal a la llegada de Coutinho... ...le decía a Coutinho, como pasa para mí... ...atención ahora... ...la copa, una vez perdida la copa, lo que está claro es que... ...sevilla sigue en Zonci, encarando a Ziles en la pelota de la rechaza... ...Iniesta, Iniesta, no Messi, no había espacio, pero por ahí llegaba Messi... ...que se había pitado penalti, Coutinho en el lanzamiento del penalti... ...para golpear con la pierna derecha, y vemos a Soria... ...Coutinho que dispara... ...gool... ...Ligue Navas buscando el centro, consiguió centrar Navas... ...Sarabia, el remate de Sarabia, lo va a sacar Piqué... ...ahí llega Vanega, por la izquierda espera Sandro, el tiro alto, se va... ...para Messi, a ver qué inventa Messi... ...el balón dentro, un poquito fuerte, aunque puede llegar Coutinho, Coutinho atrás... ...y va...